¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Primero, felicitaciones a todos por el show y a la gente, muchísimas gracias por verlo. ¡Dale campeón! Estoy muy contento de tenerte acá, es un placer, gracias por tomarte el tiempo y venir con tu familia. Sabes todo lo que te admiro, de verdad, no solamente como jugador, sino también como persona. Hiciste muy feliz a todo tu país, vos y todo ese grupo. ¡Dale campeón! 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 Gracias por ver el video.